Hola, me da mucho gusto como hemos platicado durante bastantes días respecto con sus clubes, con sus proyectos, con sus vehículos en estos días he grabado 6 videos, así como también el día de mañana voy a grabar otros 4 a ver si tengo la oportunidad de hacerlo para tener material e irlo subiendo ya de poco en poco el día de hoy lo que quiero hacer es subir un video en el cual yo les quiero compartir con qué cámaras grabo videos muchos me han dicho de, oye tequila mundo, como lo haces para que tus videos se vean en cierto modo tan suaves en las secuencias y no que se vean por ejemplo pues de cuadro en cuadro como fotogramas básicamente en ocasiones que el video está súper bien estabilizado, en ocasiones que no lo está realmente yo no me considero un experto en esto, sin embargo con mi experiencia de poco más de 110 videos en el canal me parece creo que les puedo dar al menos una opinión que es lo que a mí me ha funcionado así que amigos como siempre decimos, acompáñenme y los primeros videos que subí con Tequila Mundo hace poco más de dos años ya fueron con mi iPhone, con mi tercer iPhone en este caso aún lo conservo y es un iPhone 6S con esto quiero compartirles de que inclusive con su propio teléfono puede ser bastante bueno grabar un video, por ejemplo este teléfono cuando se compró así ya un par de años me parece que costó aproximadamente 16 mil pesos mexicanos y hoy día ese teléfono lo pueden encontrar por muy poco dinero lo pueden encontrar por aproximadamente me parece 2 mil 500 pesos más o menos desconozco mucho cuánto cueste es un iPhone 6S de 128 GB y con esto quiero decir que realmente no hace falta una cámara tan costosa es una cámara tan cara para que puedan grabar video en este caso es un teléfono bastante asequible, bastante barato que puede ser una buena opción pero realmente lo que nos interesa no es como tal que sea necesariamente pues ese tipo de teléfono lo importante realmente es de que sus teléfonos venden configuración y si tienen por ejemplo Full HD a 30 o 60 cuadros sería lo más indicado yo sé que muchos de ustedes tampoco saben mucho de esto así que para resumirlo de una manera muy sencilla se van como por tipos de formato por ejemplo el formato de la televisión anterior era un formato 4 a 3 se le llama así en este caso las pantallas ya más modernas son formatos 16 a 9 lo conocemos más como el formato HD o High Definition, Alta Definición el primer formato HD que se conoció es 720p la P significa píxeles así que si tu teléfono es un poco más viejo puedes ver unas opciones que tenga de grabación y seguramente al menos tendrás un 720p esto a 30 cuadros que es como normalmente pues las cámaras están configuradas los cuadros por segundo es una propia unión de imágenes que en conjunto generan un video hablamos de que por ejemplo para televisión lo que se ocupa son 24 cuadros tomen en cuenta que por ejemplo un teléfono graba 30 o sea es un poquito más fluida la imagen sin embargo como yo realmente recomiendo grabar y si tu teléfono tiene la posibilidad de tener 60 cuadros porque además de que el movimiento es mucho más fluido y es mucho más suave se le llama cuando tú bajas un poco el tempo o sea el tiempo del video haces que la transición sea lenta, sea suave esto me ha servido mucho para grabar un vehículo en movimiento cuando grabamos un jale que es un arrancón cuando personas con las cuales he trabajado con empresas se mueven que sea esto en una transición lenta y se pueda disfrutar el video mucho mejor se escucha con madre chiquita chiquita radio ¿no mama? es que si suana bestia e eh muy pinche agresivo bien cabrón y con toda su pinche madre va a ir entrando así al df y lo van a escuchar bien tequila mundo en chinga porque si no a 30 cuadros del movimiento sería grande cuenta que algo así sería un poquito como robotizado un poco irreal y no sería como tan disfrutable el momento de verlo ya que entendimos eso el formato ideal para grabar en youtube en mi opinión es full hd que son 1920 x 1080p esto obviamente 60 cuadros para que ustedes puedan insisto poder el tiempo más lento más rápido y que la transición sea más fluida sea mucho más real pero si comienzan a grabar en mi opinión puede bastar hasta con 720p o 1080p a 30 cuadros realmente aquí el secreto es más bien qué tipo de luz puede captar el teléfono en el día o si es un poco más tarde va a ver como en la cámara un poquito como granulado que se le llama esto ruido y esta nave lo vamos a ver de mañana un evento que vamos a ir como unos 7 clubes hagan de cuenta para todos ustedes que están comenzando a grabar vídeos de sus coches proyectos o de lo que sea si hay algún otro amigo aquí que está viendo este vídeo y es de algún otro tipo pues de uso tanto de tecnología como de cualquier otra cosa bienvenido tequila mundo ok ahora volviendo un poco a esto ese teléfono por ejemplo que como ya les comenté creo que cuesta como 2500 pesos ya más o menos ese teléfono tiene una muy buena cámara esta cámara por ejemplo para vídeo que es lo que vamos a ocupar no voy a meter ahorita a otro tipo de tecnologías tampoco a lente tampoco voy a meter la tecnología por ejemplo cristal de zafiro o entre más cosas esta cámara graba en 720p a 30 cuadros por segundo graba también en full hd a 30 cuadros a 60 cuadros y también graba en 4k a 30 cuadros muchos de ustedes dirán ah bueno ese teléfono entonces es una gran herramienta de trabajo para grabar en vídeo si si lo es si lo ves desde un punto de vista que quieres gastar poco dinero una buena cámara con un buen estabilizador que recuerden amigos que en la mayoría de los teléfonos son estabilizadores digitales en este caso por ejemplo la versión plus que también tuve ese teléfono antes el estabilizador de ese teléfono era óptico no era digital era de un poco mucho más es más es más